¿Qué pasa con el magistrado Teófilo Andúja? ¿Qué pasa con el magistrado Teófilo Andúja? Porque parece que el programa estuvo muy cargado. No la traté. Que daba cuenta de que el asistente de Bolsonaro llegó, el asistente personal del expresidente Bolsonaro llegó a un acuerdo con la policía judicial de Brasil para informar todo lo que puede hacer de interés para las investigaciones que se les realizan a Bolsonaro y a todos los funcionarios que son objeto de ellas. Toda la diablura que hizo este amigo. ¿Cómo se llega al acuerdo con el asistente? Bueno, él fue atrapado falsificando la tarjeta de vacunación de Bolsonaro y de él. Ustedes saben que Bolsonaro no se quiso vacunar. No se quiso vacunar, pero quería coger para Estados Unidos. Y no podía entrar sin la tarjeta de vacunación y la falsificó. Y por eso fue a dar a la cárcel el coronel asistente de Bolsonaro. Oye, qué coincidencia. Estaba en la cárcel. Tenía ocho meses preso. Y ocurre que eso implica una condena. Eso no es como aquí, ¿no? Que aquí falsifican hasta el acta de elección del presidente de la República. Y no ha pasado nada. Y no pasa nada. Oigan eso. Hasta el acta de elección del presidente de la República Dominicana puede ser falsificada y no pasa nada. Pero en Brasil ya meter un presidente preso no es problema. Pero espérate, porque eso implicaba a Bolsonaro también. Pero este tipo fue a parar a la cárcel por falsificar esa dos tarjetas, la delidad de Bolsonaro. Y ya. Iba a pasar unos cuantos años preso y llegó a un acuerdo. ¿Bajo qué condición? Bueno, tiene grillete electrónico. Tiene que presentarse semanalmente. ¿Bolsonaro? No, no, no. No, el asistente. El asistente. Sí, el asistente. Pero le están picando cerca. A Bolsonaro ya lo tienen atrapado por ahí. A él le va a pasar. Eso sería lo de menos. Lo mismo que a... Ya ni habla. No, ya a Bolsonaro... Le cuestionan sobre eso. Y el silencio. Todavía no ha emitido una declaración. Ese está a tres pasos de la cárcel. Parece que lo de Lula le va a resultar a él una venganza histórica. Bueno, nada más por el caso de la Amazonía, que por cierto ya ha comenzado a recuperarse. Un desastre completo en la Amazonía. Un porcentaje increíble, impresionante. Nada más por el caso de la Amazonía. Hace rato que Bolsonaro debería estar preso. Sí, pero hay un detalle de la época que usted no puede ignorar. Hace años, que se celebraron ayer, del golpe de Estado en Chile. De Allende, sí. Que terminó con la muerte de Allende. Eso era común en América Latina. Hoy, lo que es común, que hasta los presidentes tienen que dar cuenta. Y yo creo que eso sí es un dato significativo hasta en nuestro país. Ya no hay escucha para nadie. Hay que responder por lo que usted es. Yo quiero ver a Bolsonaro preso, porque sería un fortalecimiento de esa corriente. Mira, con Bolsonaro, con Bolsonaro solamente... Eso no aplica aquí en República Dominicana. De verdad que eso todavía parece que no aplica. Claro, con alguna distancia de lo dicho por el presidente Hipólito Mejía en algún momento. Pero parece que eso todavía no llegamos a ese punto. Mira, aquí se entró un modismo en los últimos años con un llamado lawfare, o judicialización de la política. Y Brasil, Ecuador, República Dominicana, fueron prácticamente o han sido señalados dentro de ese modismo como epicentro de cómo jugar con la política y la justicia para conveniencia política del gobierno o de la oposición, por decir en este caso. Y Brasil, con la reestructuración política que ha tenido Brasil, con el tema de Lula, cómo Lula logró regresar desde la ceniza, ¿verdad? Porque desde la cárcel inclusive, y poder reivindicar su figura histórica, pero que no lo provocó él, sino prácticamente que lo provocó el pueblo. ¿Podría ser un referente histórico para refutar una tendencia latinoamericana como es la judicialización de la política, que tanto daño hace porque encarna la personificación del interés político individual por encima del interés colectivo de los pueblos? Pero hay mucha delincuencia que también se esconde detrás de esos procesos, el lawfare o la judicialización de la política. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces no todo aplica para el caso de Lula en Brasil. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.